¡Hey! Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Víctor y hoy toca Hearthstone. Bueno, vamos a continuar analizando cartas, ayer salieron bastantes, salieron además cartas de clase que son las interesantes, salieron chamán, salió pícaro, salió brujo y esta misma mañana ha salido sacerdote, cosa con la que yo no contaba, pero bueno, ya lo he visto así que ya quería aprovechar para grabarlo. Vamos a ver estas cartas porque hay algunas que son bastante interesantes, sobre todo nos detenemos un poco las de pícaro porque no tienen mucho sentido desde mi punto de vista, perdonadme a los main pícaro pero no se lo encuentro. Bueno, vamos a empezar con las últimas, vamos a empezar con las de sacerdote, han salido 3. Lo primero tenemos este arma, el arma que tienen todas las clases, en este caso sería la de sacerdote, que es por 1 de mana, un 0-2, 0 de ataque 2 de durabilidad, por si os lo estaba preguntando, es un micrófono, no penséis nada raro, por supuesto, gracias por la aclaración, y tu poder de héroe cuesta 0 cristales, después de que lo uses pierde un punto de durabilidad. A ver, de por sí, con el poder de sacerdote, pues es un poco meh, no es que tenga mucho valor ni nada, pero claro, esto podemos relacionarlo un poco con las otras cartas y un poco con la ubicación. En este caso, bueno, pues tendríamos durante dos turnos el poder de héroe gratis, los dos turnos que queramos. Entonces han salido cartas de sobrecuración, por lo que sí que estaría bien, y también convaría un poco con esta, para intentar elegir cuándo quieres curar de manera gratis. Es decir, supongamos turno 1, turno 2, y el turno 4 lanzas este, que es la legendaria que ya vimos, que entra como 4-4, pero si tiene sobrecuración, es decir, se cura más de la vida que tiene, pues en este caso infringe 5 puntos de daño, un esbirro aleatorio. Entonces en turno 4 puedes activar la ubicación, se curaría 3, y luego con el poder de héroe por 0, le curarías 2 puntitos, por lo que se quedaría 4-8, le sobraría 1, y haría su efecto de sobrecuración. Entonces en ese sentido puede tener, puede ser buena. Me cuesta verlo realmente, me cuesta verlo bastante, pero bueno, es una mecánica nueva que le han metido a sacerdote. Esta carta que también vimos sí que huele un poco más a sacerdote antigua, sacerdote control, de mucho valor, de coger cartas del rival, o las tuyas mismas, y sacar valor infinito casi. Pero me gustan, me gustan estas mecánicas de sobrecuración, y yo creo que este arma va enfocado completamente a eso, porque en principio además los héroes se van, también, no sé, el Benedictus, que es el que te transforma el poder de héroe en 2 puntos de daño, también se va, que yo recuerdo, sí. Entonces bueno, veremos, esto tiene que ir acompañado a las cartas de un sacerdote normal, por lo más general, eso no lo va a querer, porque tiene muy poco valor, pero bueno. Vamos a sacar también aquí a un Naga, el buenorro, por supuesto, que por 2 de mana es un 1-2, y tiene grito de batalla. Restaura 3 puntos de salud a todos los demás esbirros amistosos, solo a los esbirros amistosos. Y luego obtiene más 1-1 por cada esbirro sobrecurado, por cada esbirro que entiendo, que gracias a su efecto de 3 puntos de salud, se haya sobrecurado en ese momento, no que haya esbirros con sobrecuración, a pesar de que no lleguen. Entonces bueno, como digo, hay que ver la mecánica de sobrecuración. Este sería un esbirro enfocado a un mazo puramente de sobrecuración, por lo que nos toca esperar. Ahora mismo no podemos decir si será bueno o si será malo. En principio un sacerdote normal, de los que hay actualmente, no le pegaría esta carta. Pero hay que esperar. Pero me gusta, porque en este caso, por ejemplo, este esbirro es de proponer mesa. Es decir, para sacarle valor, para que sea una carta que funcione, necesitas tener más esbirros en mesa, por lo que es un sacerdote midrange que pueda proponer mesa, pues me parece interesante la idea. De luego, el agro que hay ahora, el de no muertos, está muy bien. Y bueno, pues como digo, hay que esperar a más cartas de sobrecuración. Y esta, que también es muy buena, es por 3 de mana, un 2-5 no muerto, que seguramente sea interesante, que sea no muerto. Únicamente 2-5 y tiene sobrecuración. Invocas a un esbirro aleatorio, con un coste equivalente a la cantidad sobrecurada. Igual volvemos a lo mismo, un sacerdote de proponer mesa. El combo que tenemos ahora mismo, pues es turno 3-6. Esto, activar esto, ya no invocaría un coste 3, más con el poder de curarle 2 y que nos invoque un coste 2. Me parece bastante bien, bastante correcto para un turno 3. ¿Justificable hacer un mazo de sacerdote alrededor de estas cartas? Pues de momento no. Y además sobrecuración va a ser específica de sacerdote. No va a haber esbirros neutrales que tengan ese tag. Entonces, hay que ver, hay que ver qué cartas le meten con sobrecuración y si hay unas 15 cartas interesantes, ahí ya se podría hablar de hacer un mazo. Ahora mismo, con 4 cartas no sería viable. Pero muy interesante por donde lo quieren llevar. Me gusta mucho. Pícaro lo vamos a dejar para el final. Chamán, que chamán me duele el pecho porque, bueno, como visteis en uno de los vídeos anteriores, me encantaba la misión de chamán. He intentado hacerla, he intentado hacerla jugar por todos los medios posibles. Y no, no funciona. No hay cartas de sobrecarga que lo justifiquen. Y ahora que rota la misión de chamán nos sacan arquetipo de sobrecarga. Cartas interesantes de sobrecarga. Me duele mucho el pecho, dejámoslo ahí. Vale, en este caso, por 2 de mana es un 3-2. Naga, que grito de batalla, si sufres sobrecarga, descubres un hechizo de tu mazo. Muy bueno, por números. Que sea el tag Naga yo creo que no es relevante en este caso. Y descubrir un hechizo de tu mazo es muy bueno. Depende luego la cantidad de hechizos, el nivel de hechizos y la calidad de esos hechizos. Pero directamente descubres una carta de tu mazo y la robas. Entonces me parece muy bueno. Y si es un chamán puro de sobrecarga, no es nada difícil activar esa condición. Y más luego jugar una carta barata como esta. Entonces bastante bien, sí. Correcta. Tenemos el arma también de chamán, que por 3 de mana es un 2-2. El bajo de jazz, que en este caso es su música. Cada héroe tendrá su estilo de música propio. Y que tiene último aliento como las demás. Tu siguiente hechizo cuesta un cristal menos. Mejora si sufres sobrecarga mientras esté equipada. Si sufres sobrecarga. No sé si tienes sobrecarga. O sea, entiendo que es cada vez que juegas una carta con sobrecarga. Pero no sé si, según telequipa, si ya está sobrecargado, si se mejoraría. No lo sé. Pero bueno, es una carta que puede dar lugar a algún combo bastante bueno. Es ventaja de cristales de maná. O sea, jugar una carta poderosa un turno antes, por ejemplo. O hacer algún tipo de combo. Está bien. Me cuesta ahora mismo verlo. Porque los hechizos, el hechizo más poderoso que tiene ahora mismo chamán es el de 10. Que te invoca los espirros de la mano. Y no creo que ese estilo de mazo vaya a juego con esto de sobrecarga. Pero bueno, pero está interesante la carta. Seguramente algo se puede hacer con ella, sí. Me parece bien. Que bueno, que he dicho que todas tenían último aliento. Pero la de sacerdote, ¿no? No sé. Entiendo que sí, que serías... Que esta es poco común. Esa es común. Esta es poco común. Y la de... Ah, vale. Esta es épica. O sea, puede ser de distinta gemita. De distinta rareza. No sé. Entiendo que este será el arma especial de sacerdote. Supongo, no creo que le pongan dos armas. A saber. Entonces, de momento, buenas cartas. Sinergia de sobrecarga. Bien. En este caso tenemos por 5 de maná, un hechizo de naturaleza. El acorde alterado. Que con robo de vida. Inflige 5 puntos de daño a un esbirro. Pero lo interesante es que cuesta 3 cristales menos si sufres sobrecarga. Es decir, si tienes algún tipo de sobrecarga, sería por 2 de maná, 5 puntos de daño a un esbirro con robo de vida. Está bien. Está bastante bien. Además, es eso. Que se reduzca el coste con sobrecarga. Es muy interesante porque al final tú haces un turno de sobrecarga. Te sobrecargas 2 o 3 cristales. Tu siguiente turno siempre va a ser más flojo. A no ser que tengas una forma de quitártelo. Siempre va a ser más flojo. Entonces, esto te ayudaría. Lo que ocurre... No estaba viendo la preparación por otra cosa. Lo que ocurre es que Chamanja tiene ahora mismo esto. Esto, que podríamos decir que es similar, aunque parece un poco peor, que por 3 de maná, con robo de vida, inflige 4 de daño a un esbirro. Y esto no ha visto nada de juego, pero nada. Entonces, bueno, habrá que ver el arquetipo que se busca con el tema de la sobrecarga. Pero esto actualmente ha estado en estándar y es que ningún mazo lo ha llevado. Y no es mala carta, pero es que ningún mazo. Entonces, habría que verlo. Pero, bien, si se hace un mazo de sobrecarga, esto entra. Esto acompaña bastante bien. Tenemos la legendaria, muy interesante también. Que es Inza, que por 5 de maná es un 5-5. No está mal. Y tiene grito de batalla. Grito de batalla es que tus cartas con sobrecarga cuestan un cristal menos durante el resto de la partida. Las que tienes en mano y las que tienes en el mazo. Reducir el coste de las cartas de sobrecarga, como digo, viene muy bien por eso. Porque sobrecarga te da una pequeña ventaja ese turno. Es decir, es una carta más fuerte, un poco más fuerte, que tampoco es excesivo, pero un poco más fuerte de lo que debería ser por su coste de maná. Pero el siguiente turno siempre es peor. El siguiente turno tuyo es muy limitado. Entonces, por eso un mazo de control de sobrecarga siempre ha sido más difícil. En este caso habría... A ver, disculpad por este corte. Como decía, es una carta bastante interesante. Bastante buena para... Como digo, si hay un mazo de sobrecarga medianamente viable, este mazo lo lleva siempre. Porque reducirlo te da esa ligera ventaja. Sin ser excesiva, sin ser abusiva. No tiene por qué ser la leche. No va a hacer que el arquetipo esté roto. Pero... Pero sí. Estaría bastante bien. Incluso quizás algún mazo... No tiene por qué se girar en torno a la sobrecarga. Pero que lleve 6, 7, 8 cartitas de sobrecarga en plan arias o lo que sea. Un Shaman Control. Pues podría aprovecharlo perfectamente. Me gusta mucho. Me gusta mucho y quiero probarlo. Un Shaman Misión me encantaba. Y quiero probar a ver esto cómo funciona. Vale. Y una carta poderosa de sobrecarga. En este caso sería por 7 de maná. Hasta los topes. Un hechizo. Que lo que hace es invocar un esbir relatorio de coste 6. De coste 5. De coste 4. Y de coste 3. Y tiene sobrecarga 2. Estoy leyendo... Disculpad. Estoy leyendo aquí el trabalenguas. Que no tiene pinta de que yo lo sepa decir. La taberna está hasta los topes. El de hasta... Desasta... Los topizados. Que lo desastalopice. Buen desastalopizado será. Bueno. Oye. Cualquiera diría que lo he ensayado. No. Para nada. Bueno. Me voy a diciendo. Buena carta. Buena carta. Además de proponer mesa. El problema de que tenía el Shaman Misión es que no podía proponer mesa. Tenía la orden de Neptulón. Que te sacaba los 5-4. Los lobitos de 2-3 que te sacaba. Y ya nada más. Lo demás no era proponer mesa. Además eran hechizos de daño o Arias. En este caso. Otra carta de proponer mesa. Bastante bien. Y que diría yo que tiene bastante buen combo con esto. Con el disfraz convincente que se queda. Que es del asesinato. Porque es una carta de imbuir. Del asesinato del castillo de Natri. Esto se queda. Imbuida. Es imbuir 4. Transforma todos los esbirros en esbirros aleatorios que cuesten 2 cristales más. Esto lo han corregido antes. Sí, esto lo han corregido antes de decir algo de transformar a los legendarios. Pues en este caso. Lo que haría este combito. Serían por 8 de mana. Te sacaría un coste 7, un coste 6, un coste 5 y un coste 4. Que ya seguramente la cosa mejore muchísimo. Incluso con la ubicación. Entonces yo creo que. Esto enfocarlo con evolve. Esto sería como unos juguetitos. Parecido a unos juguetitos. Un poco más caro. Directamente de por sí. La carta es mejor que los juguetitos. Pues los juguetitos son 2-2. Esto tiene sus estadísticas normales. Entonces habrá que verlo. Pero sí. Tiene buena pinta el chaval de sobrecarga. Hay que ver las cartas que meten. El conjunto esencial. Como digo. Se va a basar muchísimo el meta. Sobre todo al principio. En las cartas del conjunto esencial. Que son casi tan importantes como estas. Pero pinta muy bien. A mí personalmente me gusta mucho. Me gusta mucho. Y quiero probarlo desde el principio además. Vale. Pues fue chamán. Vale. Sí. Sacaron una legendaria de brujo. Que es Rin Orquestadora de Fatal Díaz. Por 5 de mana un 3-6. Tiene los mismos stats. Si no recuerdo mal. Que la Rin original. Que era la que te metía los sellos. Que si jugabas los sellos. Al final quemabas el mazo del rival. También tenía provocar. Y también tenía último aliento. En este caso. Bueno. Con el último aliento sería. Ambos jugadores roban dos cartas. Descartan dos cartas. Y destruyen las dos primeras cartas de su mazo. A ver. Es mucha disrupción. Es mucha disrupción. Jugarla además a tempo. Como tiene provocar y último aliento. No es ignorable. Y es mucha disrupción para contramazos lentos. Y bueno. Tú puedes llegar a jugarlo esto. Con tu arquetipo de descartes. Que actualmente está en estándar. Que no funciona. Necesitas refuerzos. Pero el hecho de que te descartes dos cartas. Lo puedes jugar con todo el arquetipo de descartes. Y puede funcionar. Entonces bueno. Es una carta. Como digo. Disrupción pura y dura. Buena. O sea. Por su coste no. No es terrible. Y bueno. Habrá que verlo. Habrá que ver cómo se queda el meta. Si muy combo. Muy lento. Muy agro. Esto contra el agro. Pues lógicamente no va tan bien. Pero sí. Bueno. Carta curiosa. Me gusta que existan estas. Estas alternativas. Y. Nos queda. Mi gran amigo el pícaro. Que. Que bueno. Vale. Grunchy. Es un. No sé. Yo le conozco solo por. No sé lo que hace con su vida. Yo le conozco porque hace vídeos. Siempre revela alguna. Alguna. Carta nueva. Siempre hace vídeos muy buenos. Yo os lo recomiendo mucho. Wanchi Animation. Creo que se llama. Y en este caso. Fue el encargado de hacer el vídeo. Para presentar las cartas de pícaro. Merece la pena. Podéis. Yo os lo recomiendo mucho. Si os gusta un poco Hearthstone. Son muy divertidos. Y. A pesar de que parezcan un poco. Un poco cutres. Como queréis llamar el tema de misión. Están muy curreados. Son muy divertidos. Y. Y. Y hacen muchas referencias muy buenas. Entonces. De ese vídeo. Podemos sacar varias conclusiones. Bueno. La primera es que han sacado esta carta. Que se llama. Breakdance. Carta épica. Por uno de mana. Que devuelve un esbirro amistoso a tu mano. Mal. Pero es que encima. Invocas a una bailarina. Con sus estadísticas. Y en vestir. Es decir. Supongamos. Tú. Juegas aquí. Tienes un 5-5. Con el 5-5. Pegas. Con el 5-5. Tradeas. Haces lo que quieras. Con una mana. Te lo devuelves. Y te saldría un 5. Bueno. En este caso. Si tradeas. Un 5-3. Supongamos. Con las estadísticas que tiene actualmente. Pero con en vestir. O sea. Tiene un pacto directo. Que sería esto. Ah. No aparece la bailarina. Bueno. Esto a mí. Al menos. Me hace pensar. Que se va a paso de las sombras. Que es algo. Muy positivo. Pero es que no sé. Que es mejor. Si paso de las sombras. O esto. Ah. Yo diría que paso de las sombras. Por el descuento. Porque te da más posibilidad de combo. Pero es que el valor. Lo sigues teniendo. Y ya no es solo valor. Es decir. Es que tú te devuelves. Una carta a tu mano. Y tiene que ser obligatoriamente malo. Tiene que ser una mala jugada a tiempo. Tiene que ser. Perder la mesa. Que luego saques más valor. Que luego. Perdón. Que luego saques más valor. Que luego puedas. Volver a jugar otro grito de batalla. Poderoso. Lo que sea. Vale. Pero es que tiene que ser una mala jugada a tiempo. Siempre hay que retirar algo de la mesa. Para devolvértelo. Pues con esto no. Pues con esto te quedas exactamente igual. Y recuperas ese valor. Entonces. Pues. No me gusta. Y vamos. Y ya como. Como esta carta siga. Y paso de las sombras también siga. Pues. Tenemos pícaro hasta el oro. Hasta aburrir. Te puede tirar 5 o 6 hasta el oro. Si quieres. Es una carta que me gusta. Pero no. Pero pícaro va a encontrar formas. De abusar de ella. Hacer combos. De. De partirte en dos. Entonces no. No. Al final si le quitas esto a pícaro. ¿En qué se queda? Pues sí. A ver. Puede ser parte de su esencia. Pero. No lo sé. Pícaro me parece que está muy roto. Siempre. Siempre. Siempre ha estado muy roto. Vale. Siguiente. Tenemos. DJ Pulpo. Que por dos de mana. Es un 4-1. Robot bestia. Es como era. Es como el pulpo bot. El pulpo bot. De hecho también le he metido un tag de robot bestia. Si no recuerdo mal. Pero bueno. En este caso. Este combo. La mecánica. Las cartas que han salido de pícaro. Ayer. Son todas. Menos el breakdance. Pero la que hemos visto anteriormente. Son de combo. Pero bueno. Pues cartita barata. Le viene siempre muy bien. En este caso. El DJ Pulpo. Si tú lo juegas con combo. Es decir. Si juegas una carta antes que esta. Una. O veinte cartas antes que esta. Pero esta no es la primera que juegas. Te añade una carta con combo aleatoria a tu mano. Entonces está bastante bien. Mucho valor. Si existe. Yo creo que si va a existir. Por la calidad de cartas que hay. Pícaro combo. Si. Es bastante jugable. Y de hecho en el vídeo de Ruanchi. Sale que juega esta carta. Y después el breakdance. Entonces se devuelve esto. Esto vuelve a poder jugarlo con combo. Y obtener otra carta aleatoria de combo. Pero es que además te deja un 4-1. Investir. Perfecto para tradear con lo que tú quieras. O esto. Tú esto lo juegas. Hace el combo. 4 de daños. Lo devuelves. Vuelves a tenerlo disponible. Pero es que encima te deja un 4-3. Para investir y tradear lo que tú quieras. Es que me parece. Y si no. Pues lo dejas en mesa. Ya estás metiendo presión. Estás por 1 de mana metiendo. Teniendo el mismo valor. Pero metiendo la misma presión. Es que no. Es lo que no. No entiendo. Lo que para mí está mal. Igual. Esta carta. Hace presuponer. Que paso de la sombra se va a ir. Pero es que no sé que es peor. En este caso por 3 de mana. Devuelve a todos los servicios amistosos a tu mano. Y cuestan un cristal de mana este turno. Es que no lo sé. Esta carta puede ser muy buena. O muy mala. Pero es que me atrevería a decir. Siendo pícaro que es muy buena. ¿Por qué además siendo pícaro? Porque bueno. En el vídeo de Brunchy. En el que estoy indicando. Salen 2 cartas. Que no son de las nuevas. Que presumiblemente. Van a estar en estándar. La primera. Que es la que nos más importa. Es preparación. Preparación está actualmente en estándar. Y va a seguir en estándar. Entonces. Te juegan un astalor. Turno 8. Hace los 14 de daño. Preparación. En este caso. Bueno. Aquí pone 3 cristales menos. Pero no son 2. Pues lo tenía buscado antes. Lo he tenido que mirar. No. Son 2 cristales. Esto te cuesta 1. Lo tiras. Te devuelve astalor. Y lo que tengas en mesa. A tu mano. Y puedes volver a tirar un astalor. Por 1 de maná. Es que es un absurdo. O el breakdance. Tiras astalor en turno 8. Hace los 14 de daño. Breakdance. Te lo devuelves a la mano. Para volver a jugarlo el siguiente turno. Pero es que ya tienes un 8-8 en vestir. Es que no lo sé. Pero no. Me digo. Puede ser una carta muy lenta. Pues quizás. Dependerá. Pero. Sí. Este tipo de cartas. Me parece que. Son muy poderosas. En pícaro. Y que alguna forma de abusar de ellas. Tendrán seguro. Pero segurísimo. Y ya por último. Tenemos el lanzarrimas. Que es por 3 de maná. Un 1-3. Con en vestir. Que combo. Obtiene más 1-1. Por cada otra carta con combo. Que hayas jugado en esta partida. Esto no he olvidado. Ayer sale una pelea entre. Pícaro combo. Y brujo. Brujo maldiciones. Con. Con diablillos. Y vamos a ver el resumen. Es una partida ficticia. Sí. Pero es que en turno 4. Turno 5. Le lanza ya 2 de estas. 8-10. Con en vestir. Entonces puede ser muy. Puede ser muy loco. Que no me disgusta. Oye. Un pícaro así a combo. Bueno. No me disgusta. Pero no esto. No. Que tenga tanto valor. Es que. Es que no les penaliza. Es que si tú tiras un maestro cervecero. A un esbirro tuyo. Tiene que ser penalizado. Porque tienes que gastar 2 de maná. Para dejar un 3-2. Y el otro te lo devuelves. Es que con esto. No les penaliza. Entonces. Bueno. Como digo. Presumiblemente. Espero que. Espero que. Paso de la sombra. No esté. Y que no. No haya opción. A ese tipo de pícaros. A pícaros de astalor. De juego 20 astalor. Porque no. No está bien. Y bueno. También. Ya por último. Comentar. Que también se vio. Que volví a. Bueno. Salió en el vídeo. Eviscerar. Es una carta. Que en principio. Vamos a presuponer. Que vuelve a salir en ese vídeo. Es una carta muy mítica. De pícaro. De combo. O sea. Que le va muy bien. A saber que tipo. Y bueno. Simplemente. Como. Como curiosidad. Es una carta. Bastante querida. Por norma general. Que lleva desde el principio. Con pícaro. Y que la. Quitando el conjunto esencial. Metieron la puñalada. El hechizo. Que iba mejorando. De pícaro. Pero como este. También se va. Pues. Devuelven esto. Entonces. Bueno. Esto. Esto ha sido todo. Por el momento. Hoy vuelven a sacar. Otro. Otras cartas. Otra ronda de cartas. De hecho. Y sacan también de chamán. Por lo que ya tendremos todas las de chamán. Supongo. Esto es druida. Y también sacarían paladín. De hecho. A las 8. Las dos. Vienen una muy buena ronda de cartas. Intentaré grabar el vídeo esta noche. Intentar subirlo cuanto antes. Pero si no. Mañana sobre estas horas. Ya. Ya lo tendréis. Así que bueno. Espero que me deis vuestra. Vuestra opinión. Acerca de. De estas cartas. Que os parece. Si veis alguna sinergia. Rota. Si veis alguna sinergia. Que pueda. Que esté curiosa. Que esté graciosa. Que a mí me interesa todo eso. Y. Y bueno. Nada más. Así que. Nos vemos pronto.